¡Estoy recargando! ¡Puta de puta! ¡Lo hay! Está por el pancillo, a tu izquierda No lo creo Acuérdense que hay frost ¡Estoy recargando! Te lo digo a ti, tu uso En trofeos Hay dos Ahí en eso hay un perro Muerto, bien Dos en trofeos Cerca de la habitación ¡Un recargo! ¡Un recargo! Está ahí Llego a la izquierda y entro ¡Me quedaré a ver el golpe! Cuidado Demon ¡Me quedaré a la izquierda! ¡Me quedaré a la izquierda! ¡Nlego a la izquierda! ¡Me quedaré a la izquierda! ¡Esto es el de la izquierda! ¡Estoy tratando! No, entra por... Por villar ¡Esto es el de la izquierda! ¡Pero! ¡Muerto! ¡Muerto! Muy bien, bien, bien. Te lo he visto y un paso pierdo. Está uno adentro aquí en la oficina punto 4. ¡Ahhh! ¡Ah, el olasco! ¡Recargando! ¡Activando secuencia del SEMA! El gris aquí es parándole a tu. No sé. ¡Aquí dos celulares! Voy a hackear las... ¡Perro! Está en una escalera. A la izquierda. Ok, hay uno aquí. Uno aquí en 90. 90 pin 1. 90 pin 1 hay uno. ¡Granada! No hay uno aquí. ¡Más! 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 ¡Pero ahí! ¡Más! 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 el smoke. Ya se entró, ya se entró a billar. Uy, muerto Sammy. Sí, otra vez te voy a salir. Está por pasillo de billar. Sigue ahí. Está por pasillo de billar. ¿Me puedes vienquear tú y yo? Por favor. Sigue por pasillo de billar. Bueno, espérame por donde está. Yo estoy aquí de punto de plantar. Mira ahí a tu derecha. Ah, sí, ahí a tu derecha. Uno está en Renato. Si quiere yo te miro de su derecha. ¿No tengo el Seax? Ah, joder, se me cayó cuando me está en la puerta. Ah, hijo de puta. Terminando para el otro lado confiado. Puta. Está marcado. Por chimenea. Ah, qué quiso. Cinco segundos. Lo bailo, lo lazo. Lo lazo. Ay, hijo de puta. Casito me lo como, perro negro, perro negro. Me salvo del puñal con la trampa porque lo he... Qué alada. A ver si va a directiva. Misión fracasada. Oh, hace que vamos ahí. Estaba un tiro. Mario, donde está el Jat? Cayo. Cajo tu uso. ¿Dónde es mi pez? Baño. Ahí hay uno en Pinuno. Ojo que hay uno sin mío Esta Astronomía Esta ahí Fin 3 No veo Ay Feliz En abierto Super abierto Baños Rook Gasto las 2 de humo del Smoar No, no se va a ser La pared DLC la queda Ah, habitación principal está super abierta Rook sigue en baño Rook sigue en baño Creo que podría entrar a plantar a B No estoy del todo seguro Pero si alguien mira O sea, ¿cómo hay? Yo te miro Comedor ahí está el doctor y Smoak en comedor No veo la vida Pasillo, te puché a Tellez Rook sigue en baño Ay, no me jodas Solo un tiro Que asco Tienes otra Valkyria detrás Mami, ayúdame Se escucha como por Master Se escucha como por Master Se escucha como por Master Creo O Bambi Tengo informe de la situación Eso, eso, eso A la derecha tiene uno A la izquierda al otro Derecha a uno y a la izquierda Vamos para otro lado Vamos para otro lado Un segundo Cuarenta segundos Se va para baño Rook está en baños Está en astronomía Rook Rook en astronomía Baños ahora Ay no muere ese perro está en astronomía 10 segundos y no muere ese hijo de puta no ni siquiera estaba tocado ahí toda la vida a la izquierda estaba no les queda tiempo estuvo buena esa esta por cuarto activando animador perro hijo de puta cuidado en esa ventana ah chesito no hay por habitación fuck van por estatuas ah no ha sido noventa ya están adentro detrás de la puerta detrás de la puerta de oh no eh oh misión fracasada ok no mate a la Ash le botó dos granadas estando en el piso y... pero eso se estaba muerta y tiraba no? si no pero a la otra que había jabón en el piso y le botó dos granadas y la risa no murió otra boca buena cerdito esta un EDENTA hihuahe puta los atacantes han encontrado una bomba defiendanla estando neando el pasillo este pasillo esta distraquecido y este-tup perro que puta habitación principal en el noreste está por pasillo con dos, al menos muerto el AIS muy buena ¿dónde estaba el que mataste tú? por escaleras lo escucho por pasillo, pasillo de billar creería que hay otro en escaleras sí, creo que por Bambi hijo de puta, no se fue hacia 90, se comió un capcan, de camino, pasa por ahí aquí hay un perro por pin 3 en Bambi en Bambi está el otro, Tuzo, pilas en Bambi por ventana hay pin 3 también te he traído por aquí, también te he traído por el pasillo pilas, va hacia ti, va hacia ti pin 3 pin 3 si está ahí ahí le alcancé a ver los pies en efecto está en pin 3 el botón se le está conmigo en Bambi va a hacer escama pero no, 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 no está droneando nada pin 3 avanza hacia puerta de A avanza hacia puerta de A dispara un tal, no sé qué está piqueando pin, 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 pin entra, no, no, pin 3, pin 3 pasó hacia el fondo pasó hacia el fondo, volvió, volvió, volvió paseó hacia el fondo otra vez va hacia esa chimenea, que si, toda esa chimenea reviso el pasillo por si vuelve está acá por vía faltan 15 segundos oh, está en chimenea puerta ve, puerta ve que está en chimenea, que si, todo haga caso faltan 10 segundos quedan 5 segundos teatro bueno, bueno, bueno se ha superado el límite de tiempo no, que una cámara de muerte ah, que una cámara de muerte jajaja jajaja jojajaja que le disparé antes entrando por el primer paso que fue por la ventana de... la ventana de... de bambi? ah de bambi? jajaja tal vez ventana de noventa y cinco digo, de noventa 95 abrieron baños abajo escaleras cuidado punto 4 hay gente en baños 5 no me puedo empecar me puse a creo voy voy vamos buenisima buenisima es Kacito una población estareba en kacana fuertarás rearmada Queda un enemigo, no sé quién, creo que tengo el, eh, difusé en sitio, en A. Oh, muy tocado, muy tocado. Disparatoso. Pasó por frente tuyo. Se fue hacia, se fue hacia el fondo. No te lo creo. Sabemos que está por aquí. Como así, nada menos. Tan raro como me mato. De astronomía alemana. Sí, sí, sí. Creo que viene por escaleras de astronomía, sí. Me dice que el pedido por escaleras de astronomía está subiendo como una loca esa perra. ¡Átala! Los sensores eliminaron a los atacantes. No me había dado cuenta del elemento que tiene puesto el menú. Sí, yo también. ¿Mazy gay? ¿Qué mazy gay? Lo lado. Esto está intratable. No sé si vengan por cocina o por astronomía. Ah, sí. Ok. Es Bandit. Le estoy disparando. Muerto Bandit. Súper tocado. Bien. Creo que hay otro por astronomía o por venado. Otro por noventa. Las cámaras. Checito. Checito aprendió de la leyenda. Está, está por pasillo. Pasillo, pasillo. Por pasillo por cinco. Por venado. Está. Venado. Ah, es un bug. Está creo que por escaleras... No sé, clásicas creo. No sé. Lo well. Está aquí abajo. Cuidado Telles por... Rojas. **** madre sí. Está borracho güey. Octasimo. Está por mat � man. Boque está en primer piso al lado de tuyo Tu Zoping. Muerto Boque. Acá encima. Cuidado Rojas. Sí. Están en Puerta Rojas. Ahí, están en Puerta Rojas. Res dalam. Está en rojas Va para pasillo Va por pin 3 Entró Avenado Bambituso Salió de Bambi Va por el pasillo Pasillo Se fue Avenado Se fue Avenado Volvió a salir Desactivador de Bombas Puesto ¿Lo lazo? De estar aquí Justo aquí Allá al fondo está Tuzo Creo que se fue para arrojarse el enemigo Tuzo Avanza, avanza, Tuzo, avanza Desva, desva, desva Pin rojo Muerto, muerto Buenísimo Bueno, muchachos Pero que combinaciones Bien Ah bueno, tiene cerrado ahí Solo tiene una mera pinche Cuido a ventana de habitación Lo largo Lo vi con el rabillo del ojo ¿Por qué está rompiendo ahí? Están re encerrados Ay, rompiste eso para morir Guamai está en primer piso por cocina más o menos Oye, ¿podrías subir las miras? Rompiste todo así Mira, un punto rojo El pasillo no hay nadie Puedes entrar Nadie detrás de esta mira El otro lo tienes aquí detrás del bar Ahí está, ahí está Y ahora creo que va para Bambi Guamai Cuidado Cuidado con los Capca Voy a abrir aquí Demoliendo con selva Está abierto, pinto Ay, pasillo, pasillo, pasillo Pasillo, pasillo Le cargo humo para cubrirlo Ah, perro Bueno, quesito Y yo ahí abrí, entonces ya puedes piquear A la mera Ah, porque soy una madre Está ahí, está detrás de Uno detrás del bar Y el otro detrás del mismo Quedan 15 segundos Bien, bien Primera victoria del día, muchachos Primera victoria Así es que es Excelentation Excelentation Oiga, no puedo votar